Ya mi Boar está al máximo, mi Cestra está al máximo, mi Ampy está al máximo, voy a cambiarlo para seguir subiendo mi rango. Arma principal, Penta, el lanza granadas, Penta dispara hasta 5 granadas, se puede ser activada de la forma remota en el momento adecuado, voy a reclamar el plano. Y el otro es arma secundaria, el Kraken, la Kraken del diseño Green, es una pistola que dispara sucesivamente 2 rondas adaccionadas al gatillo solo una vez, voy a reclamar el plano. Uy, compras por 12. Equipar cual era, mmm, la Penta. Equipar era el Kraken. Equipar las armas que me han regalado, el segundo sueño y el otro es completar la guerra interna, este es el segundo sueño. Ahora si subí de rango nomás. Mi Broke War está al máximo, lo cambio. Al Broke Sector, se acuerdan que esto lo vas a tener cuando completas la guerra interna. Te la van a regalar gratis, me lo voy a ocupar. Y después, me voy a comprar otro compañero, D-Cube me voy a comprarme. Y si necesitan 100.000 de créditos. Necesitas 500 de Kraken de lesión, 400 de circuito, 200 de nanospores y un modo de control. Esperamos un día y va a estar listo el D-Cube. Mi arma Penta está al máximo, voy a conseguir un arma principal. Que se llama Trea, voy a reclamar este plano. Debe lo que puedas, Tenno, para ayudarnos. Debe lo que puedas, Tenno, para ayudarnos. Trea, voy a comprar mi brazo, un equipo para tomar un arma de 5,5, un arma de 5,5. Se llama Trea, voy a probar, Tenno, que se acuerde. Vamos a conseguir los planes de base. Vamos a hacer 2,5,2, 6,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. ¡Gracias! 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 Corpus walkers are heading to your location ¡Gracias! ¡Gracias! Me dieron el prana de chasis de MAC Si tenemos el prana de matica de MAC solo nos falta el sistema Por fin el prana de sistema de MAC Ahora vamos a comprar el Prano en el mercado. El Prano está 25.000. Mac, compré un dominio de la energía magnética de su alrededor. Mac es una experta en la manipulación del enemigo. Vamos a buscar Neuróticas de Mac. Neurótica de Mac, componente de la neurótica del barfume Mac. Placa de lesión 150. Sensor neuronal 1. Paquete de polímeros 150. Y 500 rubedos. Construir 2 horas. Ahora vamos chasis de Mac. Chasis de Mac, componente de chasis del barfume Mac. Nos pide un mórfico, 300 rubedos, 1000 de ferritas. Ahora vamos sistema de Mac. Sistema de Mac, nos pide módulo de control 1, Mórficos 1, restos 500. Plastis de 220. Esperamos que los 3 Pranos se construyen en 12 horas y volvemos. Vamos a reclamar el chasis de Mac. Las neuróticas de Mac. Y el sistema de Mac. Ya tenemos la neurótica de Mac, chasis de Mac, sistema de Mac. Y nos pide una celula Aurekin. La vamos a construir. En 3 días vamos a tener Pranos. Casi de Mac. Un saludo. Y nos pide una celula Aurekin.